¡Hola, hola, traders! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com Y sí, aquí estoy otro día más, el Cansino. Además, es sábado, 30 de marzo de 2019. Son las 15 y 13 minutos hora local de España. Así que os podéis imaginar, acabo de comer, ahora aquí en España nos solemos echar la siesta, pero bueno. Bueno, me estoy volviendo a acostumbrar a las cámaras, a los directos y todo esto, y me apetecía mucho grabar este vídeo. Un nuevo vídeo, un nuevo vídeo de la sección, el mejor trader del mundo, el mejor trader del mundo. Sabéis que es una sección que abrí hace poco en el canal, en la que hablo de otros traders que también son muy conocidos y mediáticos. Y me apetece hablar de ellos para presentároslos y estar para que los conozcáis, ¿vale? Antes de nada, antes de continuar con el vídeo, os recuerdo que si estáis viendo este vídeo antes o durante el día 1 de abril, antes o durante el día 1 de abril de 2019, que es el lunes que viene, dentro de dos días, os invito a que participéis en el sorteo que tengo abierto en el canal. Voy a dejar la información aquí debajo, en la sección de comentarios, ¿vale? Es un sorteo en el que podéis conseguir como premio un programa intro de Traenet. Traenet es una academia de trading online que ofrece varios paquetes formativos. Y cada paquete lleva asociado, lleva incorporado, mejor dicho, un curso de trading, y aunque está en inglés, es un inglés muy básico, y también una cuenta fundada, una cuenta real para que podáis operar. Este sorteo lo abrí hace un mes y medio y termina el día 1 de abril. Voy a hacer el sorteo y voy a anunciar al ganador a las 9 y 29 hora local de Nueva York, ¿vale? Del lunes día 1 de abril, o sea, unos minutos o el minuto antes de que habrá mercado, con el objetivo de que todos lo veáis en directo y sepáis quién es el ganador. Las instrucciones para participar es gratuito. Yo he lanzado este sorteo para promocionar el canal, ¿vale? Y para ayudaros un poco a conseguir un curso de una academia de trading profesional, que es Traenet, y conseguir también una cuenta real. Yo creo que es muy interesante. Así que os invito a que mireis la información que está aquí debajo. Mirad la información porque participar es muy sencillo. Solo tenéis que seguir al canal, dejar un comentario en un vídeo que os digo también abajo, y ya está. Seguid las instrucciones y miradlo aquí abajo, ¿vale? ¡Bien! Bueno, vamos a hablar. ¿A quién conoceremos hoy en la sección del mejor trader del mundo? Bueno, pues hoy vamos a hablar de una chica. Sí, una chica. Pero antes, antes, os quiero dar las gracias de nuevo porque cada día que pasa, las métricas, todas las métricas del canal van cambiando. Y bueno, este es el canal. Ha tenido un crecimiento exponencial importante desde hace una semana. Gracias a este tipo de contenido porque os gusta mucho y lo valoráis. Así que os doy las gracias por todos los comentarios que dejáis en estos vídeos, por los likes y, por supuesto, por suscribiros al canal. Mirad, lo que ha pasado en los últimos 28 días es que el tiempo de visualización se ha incrementado en un 11%, ¿vale? Pensad que llevo tres semanas sin emitir en directo. Esto solamente con los vídeos que ya había en el canal y con los nuevos que he ido aportando yo porque sabéis que llevo tres semanas sin operar. No he operado, lo dejé porque pagué la cuenta y voy a volver el día 1 de lunes, día 1 de abril. Voy a volver a estar con vosotros operando en directo, ¿vale? Dejé de operar en directo pero he ido grabando vídeos para aportar nuevo contenido y para probar otras cosas, para ver si YouTube lo posicionaba bien. Y a vosotros os gustaba. Y la realidad es que así ha sido. A vosotros os ha gustado mucho este tipo de contenido. Así que os agradezco muchísimo de nuevo, de verdad, todos los likes, los comentarios y vuestras suscripciones al canal. Porque hacen que YouTube lo recomiende más y crezcamos a este ritmo, que es una pasada. Como decía, el tiempo de visualización en minutos se ha incrementado en los últimos 28 días un 11%. Pero es que lo increíble es que en visualizaciones estamos en un 55% arriba en el último mes. Hemos crecido un 55% y lo más increíble es que los últimos 28 días el canal ha crecido en un 209%. En más 794 suscriptores. Así que... Muchas gracias porque estos aplausos y además os voy a poner los aplausos que os merecéis, coño. Que aún todo... Espera, espera, espera. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ginso! ¡No! ¡Madre mía! ¡Cómo es coño lo que te doy! ¡Ah! No me voy a volver con muchas ganas, sí señor. Estos aplausos son para vosotros. Sois unos cracks y esto gracias a vosotros. ¿Vale? Así que que sepáis. Los ingresos de estos últimos 28 días son 31,23 dólares. Bueno, son ingresos residuales, como veis. La verdad es que son muy pocos. A ver, yo el canal... El objetivo no es monetizar el canal. Aunque se monetiza, aunque no quiera. Yo pongo anuncios porque, bueno, es una forma de... Si se puede monetizar... Si YouTube ya me da la oportunidad de monetizarlo, pues ¿por qué no? Pero, evidentemente, no voy a vivir de esto. ¿Vale? Espero... Yo soy trabajador por cuenta ajena. Tengo un trabajo que me encanta. ¿Vale? Y... Y vivo de eso. Además de ser un gran estudioso y fanático del trading. Me encanta el trading. Y mi objetivo también es convertirme en un trader pro. ¿Vale? Así que espero convertirme, gracias a vosotros o con vosotros durante esta nueva etapa. Que me hagas que yo creo que va a estar muy, muy, muy bien. Ya sabéis que vuelvo el día 1 de abril, el lunes. Pasado mañana, dentro de dos días. A volver a emitir en directo con un equipo detrás. Un equipo de traders profesionales. Son tres traders profesionales. Uno de ellos va a estar conmigo en los directos. Va a hacer también directos de pre-market. Y va a mostrar su operativa en directo él solo. Y dos traders más que me van a apoyar. Sobre todo, uno de ellos que me va a hacer de mentor. Va a ser mi mentor. De lo que estoy también bastante contento. Y tengo muchas ganas de empezar con él. Porque estoy seguro que me va a ayudar a conseguir a pulir esos... Y a corregir esos fallos que tengo en mi operativa. Y me va a ayudar a ser un mejor trader. Estoy convencido de ello. Bueno, traders. Pues esto es el canal. Muchas gracias de nuevo. Ahora mismo estamos en... Os voy a hacer el número de suscriptores exactos. Porque el número varía. Depende de donde lo vea. De donde se vea. Estamos en 2.186 suscriptores. Es una auténtica barbaridad. Así que os lo agradezco de nuevo. Muchas gracias. Bueno, me voy a callar ya un mes. Y os voy a presentar al trader. O a la trader de la que vamos a hablar hoy. Me voy a poner un poquito más grande aquí. A ver si a lo mejor así... ¡Hepa! Bueno, hoy vamos a hablar de una chica. Sí. En la sección del mejor trader del mundo solamente habíamos dado lugar o cabida a una chica. Era Francisca Serrano, como sabéis. Y hoy vamos a hablar de una chica que se llama Mari. Imagino que se llamara Mari porque su canal de YouTube se llama Mari Day Trader. ¿Vale? Es una chica maja. ¿Vale? La he estudiado. He buscado mucha información sobre ella. Y por supuesto he estudiado su canal. Como siempre hago, este canal, para que lo veáis, tiene una vida de dos años. ¿Veis? Empezó el primer vídeo que subió. Lo subió hace dos años. En dos años, Mari Day Trader ha conseguido 28.400 suscriptores. Yo cuando llego a este punto siempre intento analizar el canal para aprender tanto del trader propietario del canal, que en este caso es Mary, como de cómo ha conseguido o del por qué ha conseguido posicionar también su canal. Y conseguir tantos suscriptores es importante. Fijaos, yo tengo 2.100 y pico y para mí es una pasada. Mari tiene 28.400, ¿no? Es una auténtica barbaridad. Bueno, pues esta chica lo ha conseguido con mucho trabajo y esfuerzo, lo puedo asegurar. Hola Traders, bienvenido. Se lo ha currado un huevo. Se lo ha currado un huevo. Así que, Mari, te voy a dedicar estos aplausos. La tía se lo ha currado una barbaridad. Si os metéis en su canal, veréis la cantidad de vídeos, sobre todo didácticos, que aporta al canal. Y eso es mucho tiempo, mucho trabajo y mucho esfuerzo, lo puedo asegurar. Mari, he intentado buscar su historia, pero la realidad es que no la he encontrado. Yo, si alguno de vosotros la conociera, porque ha sido alumno suyo, y ahora os contaré por qué, os agradecería que pusierais algún comentario, como digo siempre, para aportar más valor a este vídeo. Y también os pido, por favor, que si digo algo que no es correcto, también me lo digáis en los comentarios. Sabéis que yo me estudio la vida de los traders, pero pensad que esto no es una entrevista que yo le hago a Mari o a los traders. Esto es que yo busco información, la recopilo, y luego hago un vídeo para resumirosla y presentaros al trader y al canal. Entonces, bueno, es posible que me equivoque. Además, todo esto yo no lo edito. Es un vídeo que grabo en diferido, pero del tirón. Entonces, si hay algún fallo o algo, por favor, decídmelo. Corregidme, y os lo pido, por favor, y dejad un comentario aquí debajo, que no pasa nada, que está bien. Yo os lo agradeceré un montón. Bueno, pues yo he buscado mucha información sobre Mari y no he encontrado su historia. Lo que sí sé, por los vídeos, porque he visto muchos vídeos de ella, es que Mari Day Trader, que es como se llama su canal, es una trader a la que le costó mucho comenzar, le costó mucho ser consistente, y parece ser que ahora es consistente y ella, además, pone mucho en valor y se lo agradece mucho a Oliver Vélez. ¿Por qué? Sabéis que Oliver Vélez, si no sabéis quién es Oliver Vélez, os dejaré un enlace aquí también debajo, en el vídeo, para que podáis ver el vídeo que hice en esta sección de Oliver Vélez, ¿vale? Oliver Vélez es un gran trader y Mari Day Trader fue o no sé si seguirá siendo alumna de Oliver Vélez, porque Oliver Vélez, una cosa, o sea, es un trader pro y además tiene cursos formativos y luego tiene un programa de mentorización. Entonces, una cosa es que tú hagas el curso de Oliver Vélez, ¿vale? Y otra cosa distinta es que tú continúes con su mentorización. Por eso digo que Mari Day Trader fue alumna de Oliver Vélez seguro y lo que no sé si a día de hoy sigue con la mentorización de Oliver Vélez y de su equipo, no lo sé. Lo digo con tanta seguridad porque ella misma lo ha dicho en su canal, en este canal, y habla de, bueno, ella ha llegado, tiene, este canal tiene un gran contenido didáctico, os invito de verdad que os suscribáis porque es una pasada, ¿no? Ella traduce vídeos de Oliver Vélez, traduce vídeos de otros traders, traduce lecciones y libros que se encuentran por ahí, o sea, es una auténtica barbaridad este canal, yo me encanta el canal de Mari, os invito a que os suscribáis porque tiene muchísimo contenido de muchísimo valor. La tía se le ha currado una barbaridad, ¿vale? Y en estos vídeos ella habla de lo que ha aprendido de Oliver Vélez y de cómo Oliver Vélez le ha enseñado, o su equipo, o con su curso, cómo le ha ayudado a ser consistente y a dejar de ser una trader perdedora y a mejorar su trading para conseguir la consistencia, ¿vale? Hablo de Oribe Vélez y también hablo, y ella habla, de Warrior Trading, que es Ross Cameron, ayer publiqué yo también un vídeo en esta sección precisamente sobre Ross Cameron, Warrior Trading es un trader americano súper famoso y súper reconocido, ¿vale? Tiene un canal con 400.000 y pico seguidores, una auténtica bestia, ¿vale? Una bestia. Bueno, Mari de trader, por lo tanto, como os podréis imaginar, si fue alumna de Oliver Vélez, opera acciones americanas y por eso también me gusta, ¿vale? Me gusta porque las estrategias que utiliza, pues son aplicables a acciones americanas. Ella en principio creo, y ahora os diré por qué, creo que usa Fusion como plataforma, o al menos la usó seguro si fue alumna de Oliver Vélez, porque Oliver Vélez lo que usa es Fusion como plataforma para hacer trading. Pero ahora, también he visto que tiene varios vídeos de Think or Swing, mejor dicho, y que es otra plataforma de trading. Yo creo que ella, yo, mi opinión, lo que creo, lo que deduzco es que ya no está mentorizada por Oliver Vélez, ya ella es una trader pro, va a su bola y usa Think or Swing para hacer trading, ¿vale? Esta deducción he llegado, he llegado de allá viendo vídeos de su canal, ¿vale? Como podréis ver aquí, y ahora después lo... y os invito a que lo veáis, como os digo. Mirad los vídeos que tiene, vamos a dar un pequeño repaso. Hace podcast también, la verdad es que esta tía es trader y digamos que en el mundo online no lo hace del todo mal. Tiene una página... Hola traders, bienvenido. Tiene un canal de YouTube que está bastante bien, quizás lo podría optimizar un poquito más a nivel de posicionamiento, pero lo hace bien. Los vídeos que sube lo hace para posicionarse y yo creo que ha sido la clave de que consiga 28.000 suscriptores en dos años, ¿vale? Yo creo que sabe lo que hace. No sé si está sola o tiene un equipo de marketing detrás, pero esta chica sí sabe lo que hace. Lo podría mejorar, pero los vídeos que publica y el contenido que publica, ella sabe que le iban a venir muy bien, muy bien a nivel de posicionamiento y así ha sido. 28.000 suscriptores en dos años. Eso es muy difícil de conseguir, ¿vale? Bueno, esta chica es Mariel Trader, aunque aquí arriba también la podéis ver. Es una chica maja, habla muy bien, explica muy bien, es simpática. Mirad, ¿veis? Por ejemplo, este vídeo. 10 poderosas lecciones que Oliver Vélez me enseñó para mejorar, que salvaron mi trading, se llama, ¿no? O sea, claramente fue alumna de Oliver Vélez. Luego también habla de Ross Cameron, por aquí. Aquí también traduce libros de psicología, del trading. Hace como traducciones y comentarios de libros muy famosos también. Creo que ella también tiene un vídeo en el que habla del trading en la zona. ¿Veis? ¿Veis? Otro vídeo de Oliver Vélez. Aquí está, efectivamente. Trading en la zona es un libro de trading muy, muy famoso, del que yo también haré un vídeo, por supuesto, porque lo quiero compartir con vosotros. Habla mucho de Oliver Vélez, como veis. Tiene mucho vídeo de Oliver Vélez porque fue alumna suya. ¿Veis? Aquí también habla de Warrior Trading y este, además, es un audiolibro, ¿vale? Fijaos que, o sea, ya traduce contenido. La verdad es que es un trabajazo. Lo que ya no sé, si esto, imagino que le habrá pedido permiso a Ross, ¿no? Y al equipo de Oliver para hacer todo esto, porque esto, o sea, no podéis traducir contenido así como así. O a lo mejor sí, no lo sé, pero por cuestiones legales, sí. Y ya imagino que habrá hablado con ellos, ¿vale? Y como te digo, bueno, tiene hasta que hemos llegado al último vídeo de su canal de hace dos años. Es una pasada el canal que tiene. Y es súper, súper, súper didáctico, súper didáctico. Vais a aprender un montón con él. Pegas. Bueno, yo, sabéis que no hablo negativamente de nadie. Doy simplemente mi opinión. Y mi opinión, en este caso, es que Mariday Trader, si es, parece ser que es una trader pro, parece ser que tiene, que lo hace muy bien en YouTube. A las pruebas me remito. Pero no he visto ningún vídeo de ella operando. He visto vídeos de cómo hacer cosas, por ejemplo aquí, cómo identificar tendencias, como tal. Pero yo no he visto ningún vídeo de ella operando en directo, ¿no? Me gustaría ver algún vídeo de ella operando en directo. Y aquí os voy a decir que si por favor lo hace en Instagram, en Twitch o en cualquier otro canal que yo desconozca, por favor, decídmelo. Pero yo no he visto aquí ningún vídeo en directo, ni ninguna sesión en directo sin cortar y sin editar de ella. Eso es lo único que he hecho en falta. Máximo cuando está claro que se esfuerza mucho por posicionar su canal de YouTube. Hola traders, bienvenido. Está bien posicionado en el mundo del trading o en la temática del trading. Y además tiene una web que es esta. Os la dejaré también aquí debajo en la descripción del vídeo, ¿vale? Que se llama maridaytrader.com. Es una web en la que ella, evidentemente, escribe artículos y, por supuesto, vende cursos. ¿Vale? Tiene cursos gratis y cursos de pago. Mirad, en esta web he intentado buscar su historia, pero es que no la he encontrado. O sea, no he encontrado una historia de ella. Sería bonito que contara su historia, ¿no? Tiene un curso gratuito de trading en bolsa para principiantes con enfoque en opciones financieras, opciones financieras. Un curso de acción del precio. También la busca mucho porque explica en sus vídeos el volumen, la relación entre el volumen y el precio, ¿vale? Lo que sería una especie de estrategia de Action Price. Ella también la aplica. Y luego tiene sus cursos de pago. La aplica, o sea, quiero decir que teóricamente la aplica y la enseña en sus vídeos, ¿vale? Bueno, esto es un vídeo de presentación de su landing page. Esta es su web de... Esta es su landing page. Si además os fijáis, el dominio incluso es distinto y todo. ¿Por qué? Porque es una landing page y fijaos que es distinta a la página anterior. No tiene menús ni nada porque el objetivo es que quien llegue aquí, a esta página, landing page, significa página de aterrizaje. Es decir, cualquier persona que llegue a... Esto en marketing se hace así, ¿vale? Cualquier persona que llegue a esta página tiene que tener claro que... O sea, Mari lo que quiere es que compres el curso. Por eso es una página limpia, despejada, con un vídeo grande, con Mari hablando. Y por supuesto, abajo te cuenta un poco... ¡Ah, mira! Ah, bueno, no, pero es muy poco, claro, claro. Bueno, a comienzos de mi proceso como 3D me sentía perdida abrumada. Quiero contarte brevemente cómo fue mi inicio en el modelo del trading. Te confieso que fue para mí una abrumada. Pero evidentemente esta no es su historia, es un mensaje marketiniano y ya está, ¿vale? Bueno, esta es Mari. Aquí podéis ver el contenido del curso de pago. La verdad es que yo no lo he hecho, evidentemente. Ni sé... A ver... Introductorio, análisis técnico, estratégico, está claro, administrativo, mentalidad y masterclasses. Con vídeo exclusivo, no sé qué tal. ¿Conoces la lección? Ah, este es el contenido del curso. Perfecto, ya hasta aquí no haya llegado, ¿vale? Imagínate lograr esto... Está perfecto, ¿vale? No sé si durante el curso... ¡Ah, sí! ¡Ah! Esto es, esto es. El entrenamiento incluye... ¡Ah! Muy bien, muy bien, Mari. El entrenamiento incluye una sesión conmigo en vivo a través de Skype. Puedes utilizar esta sesión para hacer preguntas. Mostrarme tu plan trading para colecciones o mostrarme tus operaciones para retroalimentación. ¡Ah, Mari! Esto no lo he leído, ¿vale? Bueno, está bien. ¿Y el coste? ¿No te dice el coste? Bueno, a lo mejor lo dice por ahí. La verdad es que no me interesa demasiado el coste. Me da un poco igual. Bueno, está bien porque ella te da su curso. Ella tiene un curso paquetizado como el que tengo yo en mi web. Lo que pasa es que yo no soy un pro y en mi web el curso es gratuito, ¿vale? Y además ofrece una sesión a través de Skype en la que tú puedes hablar con ella. Bueno, esto está bien. Mirad, esto está bien, pero yo pensaba que ella iba a tener algún tipo de chat room o de lugar donde ella podía operar en directo con sus alumnos. Que es lo que hacen los traders pro, ¿vale? Por ejemplo, Oliver Vélez. Oliver Vélez se conecta en directo a su sala de trading, a su chat room y comparte su operativa con sus alumnos. Mari parece ser que no, ¿vale? Ella te ofrece una hora de Skype para hablar con ella. Este es el contenido del curso. La verdad es que tiene buena pinta. Puedes hablar con ella, que te resuelva dudas del curso, sobre tu operativa, sobre tu plan de trading. Bueno, no está mal. Pero creo que ella no opera en directo, no opera en directo con sus alumnos. Y la verdad es que he visto pocos vídeos de ella operando. No lo sé. No sé si lo hará todos los días o lo hará poco o lo hará en diferido. Lo que está claro es que, mirad, sea trader o no, yo creo que sí. Yo creo que sí. No sé si es una trader altamente, de igual modo que ayer os dije de Ross Cameron, que sí, para mí era un trader claramente rentable más que de sobra. Mari de trader, pues la verdad es que no lo sé. No sé si es una trader rentable. Pero lo que sí sé es que le ha costado mucho llegar hasta aquí. Sí sé que ha tenido un buen mentor. Es importante. En este caso ha sido Oliver Vélez. A ella le ha servido mucho porque habla mucho de él. Y es una emprendedora nata. Lleva ese gen emprendedor del que hablo muchas veces. Y se ha montado su canal de YouTube, se ha montado su página web y ofrece cursos. A mí eso me parece bien. No voy a valorar si es de lo mejor que he visto o no. ¿Vale? Está bien. Lo voy a dejar ahí. Lo que sí está muy bien y es de lo mejor que he visto, esto sin lugar a dudas, sí está muy bien y es de lo mejor que he visto su canal de YouTube. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Vale? No hablo de su trading. Hablo de este pedazo de canal. Por la cantidad de contenido didáctico que tiene. Un montón de contenido didáctico. Una barbaridad. Así que os invito a que os suscribáis a su canal, a que veáis su web. Y ya, si os interesa hacer su curso, pues lo hacéis. Y si no, no. Espero que Mari vea el vídeo, nos deja un comentario. Espero que le haya gustado. La verdad es que he intentado hacer una review un poco lo más honesta posible. Yo la aplaudo, de verdad. La admiro, la felicito porque se ha pegado un curro tremendo. O sea, este canal de YouTube lleva un curro tremendo por la cantidad de contenido y de traducciones que ha tenido que hacer. Así que solo por eso se merece todo, todo, todo mi respeto. ¿Vale? Y admiración. Porque hacer esto en dos años no es nada fácil. Yo lo digo por experiencia. Así que voy a terminar, Mari, ofstandote un aplauso. Sí, señor. Otro más. Otro más. Otro más, Mari. Muy bien. Y no quiero terminar este vídeo sin recordaros que tenéis más vídeos en la sección del mejor trader del mundo en el que hablo de otros traders muy mediáticos y os los presento para que los conozcáis. No quiero terminar este vídeo sin recordaros que si lo estáis viendo este vídeo antes o durante el 1 de abril antes de las 9 y 29 de la hora local de Nueva York podéis participar en el sorteo que tengo abierto en el canal en el que podéis ganar un programa intro de Traenet que consiste de la academia online Traenet que consiste o que tiene, incluye un curso gratuito de trading online y también una cuenta fundada, una cuenta real para que podáis operar con un buy power de 14.000 dólares. Tenéis toda la información de este sorteo aquí debajo. Podéis participar, la participación es gratuita y es una buena oportunidad que yo creo que tenéis para dar ese paso, comenzar en el mundo del trading y comenzar con una cuenta real que no está nada mal. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Muchísimas gracias por los likes que le podéis dar al vídeo. Y por favor, dejad comentarios, que es lo que más enriquece a estos vídeos. Cualquier duda, corrección que me queráis hacer o pregunta, dejadla en el vídeo y yo responderé. Y espero que entre vosotros os respondáis también. Vuelvo en directo como hacía antes. Recordad que mis directos son todos los días de 9 y media de la mañana a 10 de la mañana a hora local de Nueva York. Y vuelvo el 1 de abril de 2019, el lunes que viene. Traders, un abrazo muy fuerte. No olvidéis suscribiros al canal. ¡Chao, chao!